Clap Cuando puedas, un clap, cuando puedas, cuando puedas Una cambala, una cambala No, 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 sigamos, sigamos escuchando, sigamos escuchando, mirando el norte, mirando el norte Preparamos, tres, dos, uno, ahí, un clap, 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 daño el clap, daño la corona, busque la corona, busque la corona, busque la corona vamos, vamos, vamos 치는 óperos Pote Pote sigo puchando Pote sigo puchando al norte ¡Es al norte! ¡Es al norte! ¡Es al norte! ¡Sigimos pujando al norte! ¡Sigimos pujando al norte! ¡Sigimos pujando al norte! ¡Vale! 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 ¡Sigimos pujando al norte! ¡Maten a todos los rezagados! ¡Maten a todos los rezagados! ¡Vamos! 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 ¡Maten a todos los rezagados! ¡Por favor! ¡Maten! ¡Maten! ¡Sigimos pujando al norte! ¡Sigimos pujando al norte! ¡Vamos! ¡Sosolido! ¡Cuando puedas! ¡Cuando puedas! ¡Cuando puedas! ¡Por favor! ¡Cuando puedas! ¡Cuando puedas! Sigimos puchando norte, sigimos puchando norte, sigimos puchando norte Vale, vale, vale Norte, Norte, Norte. Maten al healer! Maten al healer! ¡Vale, vale, vale! Otra auf dem되, vale, Siguem al healer, simulate- bole, Matenlo, matenlo Matenlo Vamos entrando al补ering Pedri Repar göz ventanze. Tres, dos, uno Alsecess, atentos, atentos, atentos. Vamos chicos Todo dentro end reappe los dos son los dos que estan adentro es la parte hasta la torre Toda la torre otra la torre estos por favor toda la torre TRIZON Dile que pacifiquen ayuda porק hay un 1 en el Aplam para el pacificativo, remde en Attack Aguantamos la torre ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Cojan el LUT! ¡Cojan el LUT! ¡Cojan el LUT! Cojan el LUT por favor, cojan el LUT ¡Vayan limpeando los LUT! ¡Ojo que están viniendo ellos! ¡Si, si, si! ¡Guardias chicos! ¡Vayan limpeando los LUT! ¡Dile a L 싶a y pacifique! ¡Dolo boli! Entradéame, entradéame de co- ¡No, también meto ahí! Soy un puto bol... ¡No haces tío! ¡NO! ¡Que le tengo que despegar! hay que salir del terreno tambien si, tenes que salir no, apenas pacifiquen cuantos van, cuantos van Tony? ya ya ya, ir saliendo, salir ya salir 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 por donde entramos salir por donde entramos salir 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 ir al este y montar ir al este y montar montamos montamos come la monta una esa la hicimos huer ojo como venia soy Pehu pero todo no recorre ам la comprised lo que llaman encima era derrupo, seguro ay u・ya monten por favor viene un in-gate esperaremos esperamos 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 terrible, vale, vale En 3, 2, 1, vamos, vamos, en el clap, en el clap, busquen el clap, busquen el clap, busquen el clap, vamos, vamos, busquen el clap, en el norte, en el norte, en el norte, vale, buena, 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 ahora seguimos, vamos hacia el west, 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 si, si, busquen el clap, vamos al west, vamos mirando west, mirando west, mirando west, 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 preparen, mamut, tenía el mamut, Tony, viene un clap, viene un clap, viene un clap de ellos, viene un clap de ellos, viene un clap de ellos, cuidado, cuidado, si podés va a ver suerte, reze, reze, por favor, reze adelante, reze adelante, reze adelante, reze adelante, re Buena, preparamos, 3, 2, 1 Todo el camino, todo el camino Por favor, todo el camino Por favor, chicos Reze, reze de una friend Reze adelante, reze adelante Vale, 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 aguantamos 3, 2, 1, vamos hacia adelante Vamos hacia adelante Vamos hacia adelante, en el camino Seguimos escuchando Nos están reduciendo Nos están dejando recuperarnos Vamos hacia adelante, hacia adelante Seguimos, seguimos, seguimos Un segundo Por favor, que no se muera nadie En 3, 2, dame una camla Dame una camla Reze, reze, reze Vamos, vamos, el daño, el daño Por favor, siga la corona Vamos, vamos, reze Coge los reze Seguimos puchando, seguimos puchando Seguimos puchando a West Seguimos puchando a West Por favor, el clap Por favor, el clap Es la corona Elante, ahí estoy curando Vamos, vamos Necesitamos cura adelante Vamos, vamos Vamos, seguimos puchando Seguimos puchando adelante Seguimos puchando Hacia la puerta Vamos, vamos, coma Hacia arriba Leclap Leclap Te8 Y dame dame Te8 Cuidado ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tira una vez, Tony! ¡Una vez, por favor! ¡Una vez, Tony! ¡Vamos, hacia adelante! ¡Vale, vale, vale! ¡Sigue escuchando!